Están tratando ahorita en la Cámara de Senadores a nivel nacional que se quite de todas las actas de nacimiento y de todos los documentos oficiales que se ponga hombre o mujer. Ahora ponen binario o ponen todas esas clasificaciones impuestas por la ideología del género. Esa es una gran ceguera. El hombre varón nace varón. La mujer nace mujer para siempre. Y hoy vienen todas estas situaciones que nos quieren imponer esta ideología de género. Y es una gran ceguera a los ojos de Dios. Hoy el hombre no tiene claridad sobre la verdad de él como hombre o de ella como mujer. Se busca redefinir el matrimonio. Redefinir la familia. Redefinir el género por ideologías absurdas que como modas le llegan a nuestra sociedad. Se ha perdido el sentido de la vida. Hoy se le da más importancia al hacer que al ser. Al tener cosas que al amar a las personas. Es una ceguera antropológica. Hoy es muy triste. Que existen en el hombre de hoy varias cegueras. La ceguera del corazón primero. Que se manifiesta bajo el pecado en cualquier forma. El orgullo nos enseguece. La codicia de bienes nos enseguece. La envidia a los demás nos enseguece. La lujuria nos enseguece. El rencor hacia los otros nos hace ciegos. Hoy sin embargo esto no es tan claro en la sociedad. Porque hay una pérdida de la conciencia del pecado. Pudiéramos llamar a esto una ceguera moral. Donde no diferenciamos el bien del mal. Lo que conviene de lo que no conviene. Igualmente esta ceguera social. La sufrimos en la violencia intrafamiliar. Cuando perdemos el respeto, el cariño, el diálogo y la unidad en la vida familiar. ¿Cuánto sufrimos? ¿Cuánto sufren las familias? Cuando hay discusiones. Cuando hay divorcio de los padres. Cuando un hijo es drogadicto o alcohólico. Cuando la nuera mete divisiones. Cuando la suegra vive aferrada a su hijo o a su hija. ¿Cuántas situaciones de violencia intrafamiliar podemos vivir? Nuestras familias. ¿Cómo están hoy? Una tercera ceguera del hombre de hoy. Es su ceguera espiritual. El proyecto de querer vivir la vida sin Dios. Sin sentido de trascendencia. Sin reconocer que la vida solamente desde lo biológico material. Es una vida pequeña y recortada. Reconocernos ciegos. Mirarnos con sabiduría en la vida. Solo el autoconocimiento es el camino de una verdadera sabiduría. Y nunca buscaremos luz si no nos sentimos ciegos en el corazón. Como un alcohólico. Nunca buscará salir adelante si su adicción no la reconoce. Y si no acepta que es un alcohólico. Por eso el primer camino de luz es reconocer que podemos tener una ceguera en nuestra vida. Los siete caminos de luz es. Primero reconocer que somos ciegos. Segundo ser humildes. Tercero orar siempre. Cuarto tomar nuestra cruz con amor. Quinto la fe en Jesús. Sexto la esperanza. Y séptimo el amor para siempre. Hoy podemos preguntarnos. ¿Hay luz en nuestro corazón? ¿Somos personas iluminadas por Jesús? ¿Iluminamos la vida de los demás con nuestras actitudes? ¿O por el contrario? ¿La vida nos maneja a golpes caprichosos por modas pasajeras que nos dejan vacíos y sin sentido? Hoy Jesús quiere iluminar tu vida. Quiere iluminar mi vida. Quiere quitarme la oscuridad de mis ojos. Por eso les invito a terminar rogando al Señor que podamos ver, que nos sane de nuestros ojos, pero sobre todo pidámosle que nos sane de la ceguera de nuestro corazón.